Arratxal León, Ongietorri Mundua eta diza eskubideen emeretzielaren cinemaerakusketaren azkeneko saioan gaude Pues vamos a ver todas estas películas que mostran las realidades que merecen ser vistas y que creo que son películas que os van atravesar y que eso es lo importante Que siempre que mientras la persona esté desaparecida el delito se está cometiendo Que el crimen perfecto es el crimen de estado y probablemente sea así pero tiene una grieta y son los humanos que quizá estos documentales lo que puede hacer es abrir esa grieta ¿No? Y cuando están hablando acerca del tema de cómo reparar creo que el hecho de que ya se organice un festival como este es una manera